... Estamos súper contentos también porque hoy día hemos materializado la primera etapa de este convenio. Era un plan piloto, queríamos ver cómo se desarrollaba y hoy día lo podemos desarrollar. Podemos estar dentro de uno de los 10 invernaderos que se están construyendo para la región de Arica y Peñacota y específicamente en Arica. Y este avance, ver que esto se pudo hacer, esto se logró hacer y muy bien, nos da pie para hoy día firmar el segundo convenio, el cual vamos a agrandar la cobertura y vamos a pasar no solamente a los valles de Arica, vamos también a pasar al Valle de Camarones. Y eso nos lleva de mucha goce porque también lo que estamos haciendo hoy día en Arica lo vamos a materializar en otras regiones de nuestro país. Estamos súper contentos como FOSIS por poder hoy día ver materializado un sueño que teníamos desde Arica y Peñacota entre FOSIS y CONADI. Y ese sueño, verlo realidad, ver hoy día que estamos dentro de un invernadero, ver a Denise, que ella nos contaba cómo esto le va a mejorar su calidad de vida, que es el mandato que tenemos hoy día como servicio del gobierno del presidente Sebastián Peñera. Estamos muy contentos porque esto va demostrando que el trabajo colaborativo que entre FOSIS y CONADI es una alianza estratégica que no solamente la vemos en Arica, sino esto es el punto de lanza para poder replicarlo también a nivel nacional. Muy agradecida, muy feliz por el beneficio que me entregó el Yo Cultivo Sustentable. Agradecida de FOSIS y CONADI por la gran inversión que hoy día tengo. Lo voy a usar en plantación de tomate, tomate cherry. Es un tomate que está pidiendo más el mercado de diferentes colores. Por tener una malla uno puede introducir abejas, también control biológico, tener mejor calidad de fruto, más cantidad también y un largo cultivo en harto tiempo, por ejemplo en un año puedo estar cosechando. Lo importante de este convenio que por segundo año CONADI, Dirección Regional de Arica y FOSIS, Dirección Regional de Arica, realizan en beneficio de los pequeños agricultores de los distintos valles de la región de Arica y Parinacota es que tenemos continuidad. Es segundo año que se hace por más de 400 millones sumados los dos años para beneficiar a mujeres como Denise, mujeres de esfuerzo que trabajan la tierra y que van a poder ver reflejado en su futuro y en el de sus hijos los proyectos que CONADI y FOSIS a través de este convenio están financiando.